Grupo Cero, Televisión Escribir hasta romperme las manos escribiendo Hola amigos, bienvenidos al recital de poesía de Miguel Oscar Menaza que se titula Tu cuerpo es el amor, tercera parte Seguimos leyendo este libro, Tu cuerpo es el amor Tenemos al autor Pero antes de comenzar la lectura vamos a compartir Lo tenemos, lo tenemos Bueno, tenemos que empezar la lectura, ¿no? Sí, bueno Y sí, estamos compartiendo los otros Venga, vale Después pasamos Sí Sí Es Anita que me mandaste a donde está la mujer y yo Sí Tienes que publicarla diciendo Si usted quiere leer el libro de Diego Oscar Menaza a la mujer y yo Puede hacerlo en tal, en tal, en tal, en tal, en tal Muy bien Bueno, pero la lista Si la lista de las bibliotecas es, hay muchas, viste, conseguiste ver todas las que hay Y algunas de teología, qué bueno En el Ministerio de Trabajo Español Sí Incluso Desde el Ministerio de Trabajo puedes leer la mujer y yo Sí Porque desde esa página además se puede pedir en préstamo a esas bibliotecas Claro Creo que tienes que inscribirte, ¿no? Muy bien, está genial Bueno, ya lo tengo casi esto, ¿eh? Vale, muy genial Una habitación común ¿Tiene un número o no? ¿Número? Página 57 es la página Ah, no El capítulo ¿Qué suena? ¿Está en el Grupo Cero Televisión? Sí Sí Grupo Cero Televisión ¿Tú vas a ir a nuestro binario? No, pero puedes ir a Grupo Cero Televisión Teresa Poe dice ¿Qué tal seguimos? Próxima estación, tu cuerpo es el amor Tu cuerpo es el amor Venga El sitio donde me encontraba hoy Podríamos decir que Si me animara a describirlo Cualquiera de ustedes sería capaz de reconocer en esa descripción Una habitación común de una casa construida hace unos 40 años Un recinto redondo de esos que sirven como salón de estar en las casas de familia Un par de ventanas a un jardín Una chimenea en el centro de la habitación Una pequeña biblioteca por encima de un escritorio lleno de papeles escritos Y carpetas llenas de papeles escritos Una cama de las llamadas matrimoniales De esas que usaban mi papá y mi mamá Dos mesitas de luz de madera con incrustaciones doradas También repletas ambas de libros y papeles escritos Las puertas, que todavía no sabía dónde daban Eran de vidrios merilados Unas cerámicas representando al hombre y a la mujer en diversas posiciones Y las paredes llenas de cuadros y afiches Donde se anunciaban recitales de poesía Concluía en el mobiliario una máquina de escribir Dos sillas y un ropero pequeño La situación actual, me dije Si bien precaria, es más humana que todas las situaciones anteriores Seguramente comenzaba hoy, para mí, una nueva vida Unos cojines, si bien lindos, bastante sucios Un par de zapatos y alguna ropa interior tirada sobre la silla vacía Mostraban claramente que ahí alguien había vivido hasta hace unos minutos O todavía vivía Me quedé tranquilo Había algo en el ambiente que me decía que eso no era Ni el espacio celeste, ni mi cama, ni la cárcel, ni el hospicio Sino una especie de familia normal Que vivía en una ciudad como en tantas ciudades, tantas familias Todo estaba bien hasta que me miré en un pequeño espejo Que saqué del cajón del escritorio Mi cara ya no era mi cara Y mi cuerpo ya no era mi cuerpo Más que diez años parecía tener cuarenta años Todo me había crecido Las piernas, el pene, la cara, los ojos, el cabello La ropa que tenía puesta no era ni lujosa ni cara Más bien rara Pequeña burguesía intelectual pensé Y me quedé tranquilo Estaba claro Que esas hijas de puta me habían transformado en algo que yo antes no era Seguramente por medio de superpoderes Habían conseguido meterme en el cuerpo de otra persona Una especie de transmutación de almas Quería decir que era preferible que yo no me hiciera el canchero Sino que escuchara al resto de la gente que seguramente vivía en esa casa Y fuera haciendo en consecuencia En dirección a la ventana se escuchaba el canto de un pájaro Esto, me dije, se parece cada vez más a la tierra Y otra vez me asaltó la duda ¿Esto no sería un hospicio moderno? Esos hospicios donde al loco le hacen sentir Que el hospicio es como una casa Y hay niños para demostrarle que no le temen En dirección a la ventana El canto de los pájaros no daba alternativas Era claramente el canto de los pájaros Volví a mirarme en el espejo y me gusté Muchas veces cuando caminaba por las calles de mi barrio Me había visto de 40 años Y me había visto exactamente así como me veía en ese espejo Las chicas, me dije en voz baja No quieren irritarme Más bien quieren ser ayudadas Por debajo de la puerta de vidrio esmerilado Alguien mete un diario Que leo con mucha atención Y descubro las siguientes cosas Pero de cualquier manera Antes de decir lo que me produjo la lectura del diario Diré lo que me produjo la aparición del diario O bien las que estaban detrás de la puerta de vidrio Eran las chicas Como yo así las llamaba O bien detrás de la puerta había gente Que me trataba de una manera especial Quién sabe, me dije Me tocó ser el jefe de alguna familia O cosa parecida Espero tener prestancia para semejante rol El diario se llamaba No lo voy a decir Era un diario de Madrid Ciudad, me imagino En donde me tocará vivir a partir de ahora Busqué afanosamente alguna noticia del niño asesino Y nada encontré ¿Cómo podía ser Que ya el diario no trajera ninguna noticia? ¿O sería tal vez Que a esta ciudad no había llegado la noticia? ¿O era un diario especial Que ellas habían publicado para mí? Lo único que no podía imaginar Era que habían pasado exactamente De aquella noche con María Su hermana y su amiga Treinta años Mi dependencia por fin quedaba clara Yo no sabía Que había pasado en esos treinta años Me tiré sobre la cama A punto del desmayo Busqué por los cajones De la mesita de luz de la izquierda Y encontré un pequeño paquetito Conteniendo marihuana Y armé para fumar Una vez armado el cigarrillo No encontré con qué encenderlo Y diciendo la verdad Estaba un poco nervioso Sin saber qué hacer Una voz interior me dijo Aprieta el timbre que tienes Al lado de la cama Y en esa voz Reconocí su voz Y todo fue delirio Esa mañana ¿Dónde estoy? Pregunté Casi desesperado ¿Y dónde estás tú? Presencia iluminada Abro mis ojos Y ya no apareces Cierro mis ojos Y ya no apareces ¿Acaso hice algo mal? Aprieta el botón Mi querido Aprieta el botón Dejé el cigarrillo Sobre la mesita de luz Y abrí un poco la ventana Y levanté la persiana Un fuerte sol Me anunciaba Que en esa ciudad Era verano Abrí la puerta del ropero Para buscar ropa adecuada Al calor que comencé a sentir Unos pantaloncitos Fabricados con unos vaqueros Cortados por las rodillas Y una camisa de mangas cortas Como esa que usaba mi padre En los veranos De mi ciudad natal Y luego comprobé Que los zapatos Que había en la pieza Me quedaban perfectamente Lo que quería decir Que el que vivía En esa pieza Y debía hacer muchísimo tiempo Y sin darme cuenta De vivir Era yo Bien Ya sabía Cuál era mi ciudad Cuál mi ropa Me faltaba averiguar Mi posición económica Y si vivía con alguien más En la pieza Qué edad tenía realmente Y cómo me llamaba Y tal vez De qué trabajaba Todo me daba miedo Apretar el timbre Porque seguramente Vendría alguien Y de algo brutal Me enteraría Y también Me daba miedo Leer los papeles escritos Porque también Seguramente Me harían enterar De algo terrible Detrás de la puerta Esmerilada Y en medio De mis cavilaciones Escuché el murmullo De varios niños jugando Estaba claro Que había caído En una casa de familia Averiguar En esa casa Me daba miedo Y a la vez Excitación Y alegría El destino Que me había tocado Por ahora Y en el borde De las pocas averiguaciones Que había hecho No me desagradaba Solo me daba Un poco de miedo Después Otra revisión general Por toda la pieza Tratando de averiguar Más cosas Acerca de mi nueva Personalidad O bien Mi vieja personalidad Pero no era En el sentido De su saber De ella Un reloj Funcionando Marcaba en las 11.30 De la mañana En el patio Estaba el sol No encontré Sin embargo En la nueva búsqueda Ningún documento O papel Que atestiguara Mi identidad Ella Otra vez Tenía razón Apretar el timbre Era por ahora Lo único posible En el intento De averiguar Algo más Acerca de mi situación Actual Me acerqué Varias veces A la puerta Sin abrirla Y cada vez Escuchaba Ruidos diferentes Pasos de mujeres Pasos de hombres Música Juego de niños Estaba claro Que había caído En una casa Donde vivían Además de mí Muchas otras personas Y que seguramente Yo tenía Con todas esas Personas mayores Y esos niños Relaciones Que tendría Que ir averiguando De a poco Después Aún De contestar Mi cuerpo Y hacer Unas flexiones Para ver El estado Vital Del que Disponía Y dándome Cuenta De que gozaba De la energía De antaño Fui feliz Y toqué El timbre De cualquier manera Yo ya había matado Y muerto Varias veces A nada Tenía que temer El único Efecto Provocado Por haber apretado El timbre Fue que la puerta De vidrio esmerilado Se abrió Y desde el lugar Donde yo ahora Estaba sentado Se podía ver Una escalera De madera Cubierta Con una alfombra Que seguramente Bella Hacía muchos años Aparecía ahora Rota y sucia Por la puerta Abierta Seguramente Iría apareciendo Gente Un muchacho De unos 24 años Se acercó Y me dijo Si quería Tomar algo Dije que sí Con la cabeza Al tiempo Que este muchachote Más alto que yo Se inclinaba Para darme Un beso En cada mejilla Este Debe tener Conmigo Una relación Especial Me dije ¿Quieres un vaso De mate Cocido? Me dijo Y salió De la pieza En realidad Lo que yo quería Era un fósforo O un encendedor Para prender El cigarrillo De marihuana Pero todavía Tenía miedo De hablar Y no dije nada Mate Cocido Vaya Vaya A saber Qué cosa Empezaré Por tomar En medio Justo De estas Tonterías Apareció Un adolescente De unos 12 años Entró Como si la pieza Fuera de él También Diciéndome Buenos días Me dio Un beso En cada mejilla Dijo Buenos días Y se fue En su rostro Vi algo Parecido A mi rostro Tal vez Me dije Había tenido Hijos Y todo Sin darme cuenta Cuando me encontrara Con Lipusquia Le rompería El culo A patadas El mate Cocido Por su gusto Y su color Dependía De hierbas Cocidas Y azúcar Me gustaba Pensé Que ya era suficiente Debía cerrar La puerta Nuevamente Pero no me podía Mover de la silla Esperaría Entonces La próxima persona Que se acercara A mí Y le pediría Que cerrara La puerta Una mujer morena De labios gruesos Y espléndidas caderas Se acerca a mí Resueltamente Con un vaso En una mano Y me besa En la boca Bien Como si me conociera Desde hace años Deja el vaso Encima del escritorio Y sale Me impresiona Tanto su actitud Conmigo Que me olvido De pedirle Que cierre la puerta Hago un esfuerzo Un gran esfuerzo Para levantarme De la silla Y lo consigo Pero casi me quedo Sin fuerzas Decido En lugar De cerrar La puerta Salir por una puerta Exactamente A un metro De la puerta De lo que sería Mi pieza Al patio Hablar en voz alta Delante de esa gente Era la prueba Máxima Por la que debería pasar Yo a ellos Los entendía bien A pesar de no saber De qué hablaban Era claro Que hablaban El mismo idioma Que yo En mi país natal El patio Era fresco Un patio En escuadra Con una piscina De plástico Para niños Indicaba el estado Casi de indigencia De esta familia Ya que en verano Yo lo recuerdo De mi barrio Las familias Iban al mar Unos sillones De jardín Viejos Y sin almohadones Y varias sillas De madera Pequeñas Hablaban de que En esa casa Eran privilegiados Los niños A los mayores Cada niño Tenía su silla En el patio Cada adulto No tenía su silla En el patio Me puse el cigarrillo De marihuana En la boca Y me senté En uno de los sillones Me dije Que esa sería Una buena manera De averiguar Por lo menos Si en la casa Además de mí Había otra persona Que fumara marihuana Un hombre rubio Alto De ojos claros En pantalones negros Y la parte del torso Desnuda Subió por la escalera De dos en dos Los escalones Como si estuviera Apurado por algo Por el beso Del joven Del adolescente Y de la mujer morocha Estaba claro Que todos se besaban Probaría con el próximo De besar yo también Un hombre De unos 35 años En el patio Se dirigió a mí Como si fuera cosa De todos los días Y me dijo Si había visto El aviso en el diario Y qué bien Lo habían sacado Y en qué página Yo dije que sí Con la cabeza Pero en verdad No sabía todavía De qué se trataba Después seguramente Miraría el diario Y me enteraría Avisos de que Ponía esa gente En los diarios A pesar de la propuesta De besar al próximo habitante De la casa Que apareciera frente a mí Con este hombre Solo bastó Un saludo cordial Lo que quedaba Lo que quedaba claro En todos los casos Todo lo que fuera costumbre En esta casa Aspiré profundamente El humo Como si fuera La primera vez Que fumaba Tosí con la primera Bocanada Y nadie dijo nada Sería costumbre Toserme Dije Y volví a la pieza La pieza estaba Más arreglada Que antes de mi paseo Por el patio Una mujer embarazada Entró en la pieza Llevando una bandeja Con bebidas frías Me dejó un vaso En el escritorio Y salió en silencio Antes de salir Me besó en la frente Cerré la puerta Detrás de ella Y me tiré En la cama a dormir Dormí Creo Unas horas Todo pasaba Demasiado rápido Dormir y desmayarme Eran Desde que me había Encontrado con Lipúsquia Como yo la llamaba Estados parecidos A dormir y desmayarse Pero distintos Algo así como Desintegrarse Para volverse a integrar Siempre en otro tiempo Y en otro espacio Sería porque Ya me había ocurrido Varias veces Que ahora Al despertarme Quiero decir Integrarme Prefería tener Los ojos cerrados Para irme adaptando De a poco A lo que sería La nueva situación Esta vez no hubo tiempo Lipúsquia Estaba muy nerviosa Abre los ojos Me gritaba Por primera vez Me gritaba Abre los ojos Amor Amor Lo conseguiste Abre los ojos Que quiero vibrar En tu armonía Abrí los ojos Y la emprendí A cachetazos limpios Esta vez Ella era Una verdadera mujer En lugar de reproducirse Como una limaña Lloraba y se reía Lloraba y se reía Y me besaba las manos Dejé de golpearla Dejé de golpearla Porque ya era suficiente Maltrato El que ella me daba A mí Y sin saber todavía De qué experimento Se trataba Le tiré sobre la cama Las veinte páginas Que había robado En el futuro cercano Al novelista Alesio Lipúsquia Era muy feliz Yo casi No existía Para ella Lió nervios A tres o cuatro pitillos De hierba Y comenzó a leer ¿Buenas a ti? Sí ¡Ah! ¡Qué idea! ¡Ah! Veintinueve de octubre De dos mil siete Madrid Es incalculable El dinero Que hemos gastado hoy Con tanto Psicoanálisis gratis Alesio Vivía Y no vivía Su función Tenía que ver Con algo Retirido al dinero Al trabajo Su medida Para cumplir Su función Hacía setenta años Que se lo mantenía Fuera de toda Contaminación Con respecto Al dinero Ni darlo Ni recibirlo Alesio Vivía Y no vivía Era perfecto Una especie De milenario Encantador De serpientes Un hombre Entre hombres Una mujer Entre mujeres Pido un paréntesis Para tratar De decidir Lo que me pasa En estos momentos Comienza a estar claro Que mi nueva personalidad Es ser Alesio El novelista ¿Y cómo hago Para hablar de mí Si yo no me conozco? Desde hace siglos Estoy sentado En el sillón De la izquierda Debajo de la ventana Siempre mirando Para afuera de mí Conozco Es verdad El valor El tono El verdadero precio De cada combinación Producida por el otro De mí Nunca supe nada Nunca sentí O supe tener Una sola idea En la cabeza Siempre fue todo Demasiado fácil Se trató siempre De escuchar Tarde o temprano Tiene que pasar Tiene que pasar por ahí Vamos a interrumpir Un poquitín Por acá Eso es Enseguida Vamos a Seguimos Espera Espera No, espera Cantar una canción Tengo Me encanta ¿Qué? Cantamos No, no, no No Fría Una canción No, no Canto sin que te vea Una canción Afónica Afónica no Estoy acatarrada Pero Podemos hacer una La única que puedo partir así Sin hacer Do Emi Vamos a hacer Estoy perdido Entre nubes De olvidos Tongos Una multitud Abriendo a puñetazos Un futuro Hombres desesperados De amor Mujeres al viento Hombres Mujeres Flameando Banderas De impiedad La voz Del pueblo Levantándose Sobre todo Delirio La voz Del pueblo Gritándose A sí misma Ceremos Un pueblo Entero Quebrado Por un grito No vamos Ya nunca más Volveremos A implorar De rodillas No, gracias Muy bien ¿Seguimos la lectura? Sí ¿Está bien? Sí Entonces Retomo Un poco En la parte Anterior Pido Un paréntesis ¿Cómo? Pido Un paréntesis Para tratar De decir Lo que me pasa En estos momentos Comienza A estar Claro Que mi nueva Personalidad Es ser Alesio El novelista ¿Y cómo hago Para hablar De mí Si yo no me Conozco? Desde hace siglos Estoy sentado En el sillón De la izquierda Debajo de la ventana Siempre mirando Para afuera De mí Conozco Es verdad El valor El tono El verdadero Precio De cada combinación Producida por el otro De mí Nunca supe nada Nunca sentí O supe tener Una sola idea En la cabeza Siempre fue todo Demasiado fácil Se trató siempre De escuchar Tarde o temprano Alguien me diría La verdad Tarde o temprano Alguien dirá La última mentira La confabulación Fue precisa Y ahora Tengo que ser yo El que diga La verdad O la mentira O para con Don Miguel Cuando me Palmeo las espaldas El otro día Me dijo Adelante Pero lo que sea Tiene que ser Lo último Una lágrima De Luisa Y un fuerte Apretón de manos De Don Cristobal Me indicaron Claramente Que la poesía Por ahora No sirve Para nada Y que era mejor Que me dedicara A la novela Estoy desesperado A ser de hombre Perfecto Me desagrada Prefiero para mí Las imperfecciones De la carne Las largas caminatas Con Luisa O con Don Miguel O bien aquel rubio verano Donde toda la algarabía Fue el encuentro Con los amigos Y ahora siempre Desde hace un tiempo Me pregunto ¿Estaremos reprimiendo algo O somos realmente felices? Tal vez estemos reprimiendo algo Dijo Don Miguel Pero eso ¿A quién le importa? ¡Aj! Querido Alesio La historia Se entretiene Con cosas Bastante distintas De las que Entretienen al hombre Lo tuyo Para decirlo De alguna manera Es una especie De estúpida Responsabilidad Pero Don Miguel Carajo No quiero ser novelista Ya es suficiente Mostré que podía Ahora basta Alesio Siempre contestaba bien Él era nuestro Producto más puro El hombre Que más cerca Estaba de nuestra Infernal creación La estupidez Iluminada No joda más Don Miguel Eso es lo que Usted quiere que diga De Alesio Pero yo no quiero Ser un novelista Algo muy serio Ha ocurrido En mi alma En los últimos años Ya no siento Deseo de ser único Ni tampoco el mejor Siento Don Miguel Que mis ambiciones Son cada vez mayores No quiero Más ser inmortal Quiero ser feliz Más allá del amor Más allá del bien Y del mal Más allá de la cordura Y de la locura Quiero ser feliz Quiero ser feliz Sí Bien Ya lo eres Continuó Don Miguel Él es un novelista Un conocedor de los límites Un amante del tiempo perfecto Quiero decirte Querido Alesio Que el orgasmo a tiempo No es un ritual Sino más bien Una poderosa Arr Contra la muerte Vamos Don Miguel Vivir no es ningún compromiso Y no me venga a decir Que puedo hacer Con mi cuerpo Lo que quiera Porque eso Ya lo sé Y no me rompa Malocos Con eso De que usted Por su parte Ya decidió vivir 200 años No diga tonterías Alesio El tiempo no existe Primero Ame desesperadamente Cualquier cosa El resto es fácil Dejarse llevar Por los perfumes Por los colores Más superfluos El precio Ya lo sabemos Alesio El más alto La vida misma Un cambio definitivo De destino Un nunca más Seré aquello A ver Alesio Repita conmigo Adiós papá A ver junto conmigo Sin miedo Usted no es el único responsable Adiós papá Basta de olivos Y de sueños La verdad me espera Y contigo mamá Nada de adiós es Él me lo dijo todo Sé que no eres única Convivamos en paz Adiós mi pequeña escuela primaria Adiós mi gran premio Nobel Adiós Yo soy Alesio El novelista El terror de las vides El cegador De los más bellos racimos Soy la puesta en escena Del mundo moderno Quiero decir Una especie de culo Al aire libre Haré conmigo Contigo Con ellos Con nosotros Y con ella Todo lo que quiera Catín y Diana Se besan Alborozadas Han recuperado Su libertad Y entre ellas Don Cristobal Arrodillado Con sus rodillas Separadas Y la cabeza En extensión Peripatética Como un sereno Y silencioso Bailarín Consiguió Con un solo Inmortal movimiento Un aullido De Catina Y en el mismo instante Un temblor De Diana Su voz Sonaba ahora Clara Y cristalina Don Cristobal Había podido En ese gesto Único Y irrepetible Quiero decir Que si se repiten Los resultados Siempre son otros Unir sus partes Podría A partir de ahora Si lo deseara Enloquecerse En un solo sentido Llegar Hasta el final Quiero sumar El hombre Tiene que aprender A sumar Cualquier historia Con cualquier historia Cualquier amor Con cualquier amor El sexo Y la gloria Se parecen No pierdan Ninguna oportunidad Ser producto De una conversación Entre amigos Una lenta conversación Con hombres y mujeres Una especie De deseo grupal Una especie De tulipán Sangrante Entre las manos De un niño cruel Poderosa magia grupal Instrumento preciso De transformación Que de la nada Hará un novelista Se trata simplemente De generar Olores Hasta llegar Al olor perfecto Al sensitivo aroma Al pluscuam Perfecto perfume Del culo De mi madre Desde ahí La visión De los entretelones Será total Vivo en Madrid Y prometo Pagar mis impuestos Es decir Que la vida De todos los habitantes De Madrid Me pertenece Y sepan Que soy un experto En monólogos Un hombre capaz De hacer tripas Corazón Tengo dificultades Con los diálogos Y no puedo Describir bien Los espacios Donde acontece El tiempo La palabra O la simple acción Es decir Tengo ciertas dificultades Para ser un novelista Me sería más fácil Esta tarde De octubre De domingo Dar un paseo Por el patio De la casa O tal vez Animarme Y salir Y caminar Por Vitruvio Hasta la castellana Ni encontrar En ese caminar Algo saludable Y tal vez Una mujer Roce mi mano Sin darse cuenta En el otoño Y cambie mi destino Es decir Quiero lo que quiere Todo el mundo Una mujer Que me transforme De hombre pobre Bastante inteligente En un esclavo Distinguido Quiero decir En un esclavo De su amor En el genio maligno Que crece Con los desperdicios Con los pequeños Trozos olvidados El ilusionista El ilusionista El que siempre Te la hace creer Caminando por la calle Vitruvio Tal vez una mujer Tal vez un viento Huracanado Contra las paredes De la casa Una mujer Que haga que Todo te tiemble Porque llega el amor Yo soy esa mujer Bien amado doctor Catín Hablaba por primera vez En un año Tenía sus ojos En descomposición Y tal vez Por qué no Algo vidriosos Catín no lloraba nunca Ella prefería callar Ella prefería Prefería escuchar Mis largas conferencias Acerca del amor En silencio Yo soy esa mujer Bien amado La del silencio Por propia voluntad Catín hablaba Y se esforzaba Por hablar Sus ojos Ametrallados Por la vacilación Y su voz Un aullido Entre animal Y loco Un tono Perfecto Para el amor Un semi Desgarramiento Cercano La palabra Catín Mi pequeña Y adorable Catín Mi pequeño animalito De los bosques Adiós Nunca tan quieta Como hoy Nunca tan muerta Y Catín Entonces Resucitaba En su voz Y su voz Por el odio Y sin embargo En lo profundo De mis ojos Sabía Y esto sí es verdad Porque usted me miraba Un inquietante Párrafo de amor Contésteme doctor Un año sin hablar Es mucho tiempo No estará tomándose La revancha Cuando usted hablaba Yo lo amaba Yo soy esa mujer La que involuntariamente Lo amó en silencio Pero ¿Y mi cuerpo? ¿Acaso mi cuerpo No bastaba? ¿Acaso usted No se daba cuenta Del estremecimiento De mis órganos? De la delicada Suspensión De mi aliento En inspiración profunda De la dirección De mis pechos Siempre apuntando A su corazón Sabía Pero no sabía Cuántas veces Mi pene Se elevaba Como si fuera Un periscopio fatal Invitándome Sin más A la investigación Última Y sin embargo Preferí el silencio ¿Hablar de qué? Ahora que estuve Enamorado Todo un año Del fuego de tus ojos Que nada me importaba Ni tu silencio Ni tu locura Ni siquiera Las pequeñas gotas De sudor Entre tus piernas Solo me importaba Ese resplandor Hubiera dado Cualquier cosa Para que no se apagara Ese fuego Hablaba Solo para eso ¿Cómo confesarte La verdad? ¿Cómo decirte Mi pequeña catín Que un año Fue tiempo suficiente Para matarte? Y mis ojos ¿Qué pasó con mis ojos? Cuando nos vimos Por primera vez Te gustaron mis ojos Perdón ¿Me dejas que te tutee? Me gustaría Poder llamarte Por tu nombre Decirte Que de aquel primer día Lo recuerdo todo Hasta tu cara De sorpresa Al entrar Y verme desnuda Sentada En el mostrador Del bar Y gritando Como una loca Quiero que venga El doctor De mi amiga Diana Y después En instante De la verdadera entrega Entre mis últimos gritos Pidiendo por el doctor Que te dejaba hablar Diana Y tú Me vistieron Y me llevaron A tu consultorio Armamos para fumar Todos tus movimientos Eran seguros Te sentaste en el suelo Con las piernas cruzadas Y mirando mis ojos No los de ella Mirando mis ojos Preguntaste Y bien Y te empezaste A desvestir Y tú eras yo En el bar Hacía unos minutos Y me resultaba ridículo Verte sentado En tu escritorio Como yo En el mostrador Y con una mano Apretándote El pezón izquierdo Que tiempo después Me enteraría Por tus libros Era tu pezón Más sensible Y con la otra mano Tocándote el pene Que después Vendría a ser El pene Más grande De mi vida Y mientras Diana Pienso que verdadera Iniciada en esa época Seguía preparando Unos pequeños cigarrillos Que después fumábamos Los tres Con fruición Hasta que caía Adormecida en tus brazos Soñé lo indecible Me metías en medio Me metías en medio Del goce Más perfecto Que nunca más sentí Y en el mismo instante Dos dedos en el culo El pene en mi vagina Con una mano Me cerrabas la boca Y con tu lengua Atacaba sin piedad Sus ojos Sus ojos Sus ojos ya no existen Continuamos la próxima Catín se vistió rápidamente Ella siempre respetaba mi tiempo Y además Desde que habíamos comenzado nuestra relación Diana la esperaba en la puerta de la consulta Catín apresuró el paso hasta el ascensor Normalmente lo hacía Prefería no hacerla esperar Diana era celosa Una mezcla de yegua moderna Y señorita clásica Siempre vestía bien Coría bien Hablaba dulcemente No se tiraba pedos Cuando hacía el amor Y por sobre todo Amaba a Catín apasionadamente Y ese amor Era su única locura Y sin embargo Catín ese día Burlaría su vigilancia Y no porque así Ella lo hubiese programado Fue el día de los ascensores El día de los ascensores El ascensor en el que ella viajaba Se detuvo entre el octavo y noveno piso Quedándose a oscuras Con ella viajaban dos personas más Un hombre joven y una mujer anciana Catín Me muero, hombre joven La puta madre Mujer anciana Santa Catín Me muero, la puta madre El joven Mujer anciana Santa Catín Ayúdanos C Catín Angustiada Llorando con voz trémula A mí me habla A mí me habla Hombre joven Por favor, señorita Por su voz se ve demasiado joven Ni puta ni madre Tal vez una persona nerviosa La mujer anciana La voz de este muchacho Se parece a la de mi hijo Esteban Ahora más que nunca Santa Catín Ayúdanos Líbranos de todo mal Catín Por instantes me parece claro Estoy encerrada en un espacio pequeño Oscuro con una vieja de mierda Y un psicoanalista Escucho a la viejita rezar en voz baja Y la respiración del psicoanalista Parece una respiración conocida ¿Será acaso el doctor? Sí ¿Cómo? ¿Será acaso el doctor? Sí ¿El doctor sí? Me muero de excitación No podré soportar mucho tiempo más Y la viejita ¿No será acaso mi mamá? Tengo que contestarle a alguno de los dos O pensarán que estoy loca Mirando hacia el rincón del psicoanalista ¿Existe el mal? ¿Existe el mal? Y luego antes de dar tiempo a contestar Y dirigiendo su voz hacia el rincón de la mujer anciana Señora, a mi edad ¿Usted todavía era virgen? No, es una afirmación Señora, a mi edad Usted todavía era virgen Mujer anciana Me siento mal Tengo recuerdos de su edad Siento un inmenso calor abajo Como brazas Por favor, señorita Abráceme Me mareo No me deje temblar Que me desintegro Qué vergüenza, señorita Qué vergüenza Sentir esas cosas a mi edad Hombre joven Está clarito Todo clarito Estoy encerrado en una ascensora oscuras Con dos locas Esta es una buena oportunidad Catil Ahora estoy absolutamente segura De que esa es la respiración del doctor Sí Y para colmo la viejita sigue toda apretada mi cuerpo Está muy caliente Está muy caliente y al temblar me excita Todo me gusta Todo me hace bien Soy feliz Tengo que animarme a pronunciar su nombre en voz alta ¿Es usted el doctor Sí? Hombre joven De ninguna manera, señorita Soy el otro yo del doctor Sí Y esa pobrecilla Y esa pobre viejecilla Que acaba de tener su último orgasmo entre sus brazos Quiero decirle, sin que usted lo tome a mal Que esa viejita de mierda que acaba de morir entre sus brazos O que está a punto de morir Es mi madre ¿Eh? Mi madre Ayúdeme a desnudarla, señorita Puede ser que todavía le quede un resto de vida Yo tengo mis derechos De intentarlo todo para salvarla Soy su hijo Por favor Masturbe a la señorita Que yo me la cojo por el culo No lo repito Que me entran ganas Es demasiado Por favor Mastúrbe a la señorita Que yo me la cojo por el culo Katín era una amante de la libertad Cerró sus ojos y se quedó dormida Cuando despertó, todo había pasado Las luces y el frío de la calle Terminarían haciéndole bien Diana ya no estaba Delirio o apasionada perversión Tal vez ahora nunca lo sabré Tal vez mañana Cuando se lo cuente al doctor Sí Él seguramente se burlará de mí Tal vez esto será una tontería más Esas cosas que tengo Mañana me bañaré Iré a la peruquería Le pediré los perfumes a Diana Todo irá bien Soy feliz Él se pondrá contento Carbonero y Sol Era para Katín La casa de los escritores Ella no podía sospechar siquiera Que don Miguel Su amado don Miguel Fuera precisamente Uno de los cerebros más importantes De la banda de mutantes Y jefe directo de su propio psicoanalista El doctor Sí Carbonero y Sol Era una caja de Pandora Todo era posible Y Katín no sabía Don Miguel era un hombre maravilloso Pero también era raro Cuando hacía el amor Era un animal feroz Una vertiente oceánica Después el resto del tiempo Parecía la mayoría de las veces Un idiota Decía siempre que sí A cualquier proyecto le dice Adelante Como si nada le importara Una le hablaba del amor Te dice que no existe Y sigue regando sus plantitas Uno le habla del poder Y él dice que el poder A veces es un poco antes de la verdad Pero que de cualquier manera Para los jóvenes Y las mujeres en general Es mejor el goce Y sigue regando las plantitas Él no tiene edad De espaldas Regando sus plantas Un poco encorvado O cuando levanta una moneda En el patio Un viejo de 70 años Y no le queda mal De perfil Mirando el horizonte Es un hombre Tal vez interesante Desnudo su cuerpo Siempre tiene la edad Del cuerpo de la mujer Que lo acompaña Haciendo el amor Con ese cuerpo De muchacho joven O bien él me lo hacía creer así Con ese cuerpo Sin tiempo Volé Volamos todo lo que quisimos Y volando Aunque nadie lo crea Me dijo que me amaba Llamar a la puerta De carbonero y sol Siempre era motivo De nervios para Katín Saliera lo que saliera De la casa Ella sufriría Una emoción violenta Si alguno de los niños Porque los niños En general Aman a las locas Como yo Si don Miguel El susto sexual De Si don Miguel Si abría un niño ¿Se abría don Miguel? Si don Miguel Pasaba otra cosa Si don Miguel El susto sexual De la semana Claro Cuando abría la puerta Don Miguel El susto sexual De la semana Ah Si don Miguel El susto sexual De la semana Si alguna de las mujeres De la casa Todas me besaban En la boca Y a mí Me da miedo Y cuando la casa Está sola Aparece el solitario Y silencioso Don Cristobal Siempre tratando De descubrir algo Él me irrita Hola Catín Hola don Cristobal No hay nadie En el patio Esperaba Catín Una sorpresa Estaban todos Los de la casa Y además Cuatro desconocidos El único Que se quedó En el límite Entre el pacho Y la casa Fue don Cristobal Él era evidente Necesitaba el pacho Para su silencio La casa Para su soledad El resto Incluir a Catín Y Bartola La gata De dos colores Todos sentados Alrededor del gran Cantero central Del patio Todos muy serios Catín temblaba Don Miguel Gritaba Como cuando Hacía el amor Hoy se debe Tratar de algo Muy serio Mientras Catín Hacía esfuerzos Por llegar A entender Alguna palabra El rey del amor El magnate De las caricias El increíble Doctor Si Abondona su lugar Para ir a besar Aparatosamente A Catín Que soporta En silencio Sentir que La respiración De él Es la misma Que la respiración Del ascensor Tiene miedo Desconfía De todo Solo la mirada De Luisa La sostiene El resto Muy interesados En los planes Cósmicos De don Miguel Para las ambiciones Cósmicas Catín Está desesperada En esa casa Están todos locos Ahora también Don Miguel Quiere conquistar Las estrellas Luisa es hermosa Y me mira dulcemente Y parece no vivir En la casa Hablaré con ella Primero del episodio Del ascensor O bien Podría hablar Con Alessio Y si no Mejor esperar Hasta mañana Esperar hasta mañana Tendría que poder Soportar Todo el mundo Soporta un plus De imaginación Y como dice Don Miguel Algo que le pasa A todo el mundo No vale la pena Ser calculado Esperaré hasta mañana Catín veía mal Luisa era precisamente La reina Y no era hermosa Era inteligente 120 años Al lado de don Miguel Habían transformado Su cerebro Definitivamente Había nacido Entre la humedad De los pastos Y el suave aroma Del estiércol Secado por el sol Luisa era ciega Se guiaba Por sus sentimientos Y se parecía A Catín En que a veces Como le pasaba a ella Le gustaba todo Todo le hacía bien Y era feliz Su vagina Era una máquina Perfecta Había hecho el amor Un billón de veces Y solamente Tres veces No tuvo orgasmo Y todo En versión tristeza Cuando murió su madre Cuando murió su padre Cuando murió Gardel A Catín No le pasaba lo mismo Había podido Solo con un hombre Don Miguel Hablaba Pausadamente Estaban ahora En el comedor De la casa Una amplia habitación Con un amplio ventanal A un patio sucio Se trataba de una conversación Entre hombres Don Cristobal El doctor Si Alessio El doctor Capo Los dos Guardaespaldas De don Miguel Y dos desconocidos Todavía para el novelista Todos sentados Alrededor de la gran mesa Del comedor Varios de ellos Armaban Parsimoniosamente Sus cigarros Luisa Diana Catín Aurora Corazón de miel Alfa y Omega Sentadas debajo Del ventanal En los sillones rojos Miraban el espectáculo Sin hablar Don Miguel Hablaba pausadamente La solemnidad No cabía duda Hablaba de que La reunión Era una de esas A las cuales Catín Nunca había concurrido Esas reuniones De carbonero y sol Que tanto Le habían comentado Donde los hombres Hablaban Hasta quince horas Seguidas Algunos días Y en esas charlas Se tomaban Las grandes resoluciones Así Se lo habían comentado A Catín Otra vez El don de la maravilla No saber Lo que va a ocurrir En los próximos instantes Camino a tientas Luisa me susurra Al oído Que el movimiento Es internacional Con gente En todos los países Del mundo Hasta en Israel En Israel En Israel Hay una biblioteca También en Israel Que tienen tus libros Cada encuentro Con la verdad Es un encuentro Con la muerte Esta es una frase Que leí en un libro De menaza ¿Qué querrá decir? Don Miguel se pasa Todo el día Leyendo los libros De menaza ¿Qué querrá encontrar? ¿Qué cosa es eso Que se puede encontrar En un libro Que no nos dé La vida misma? Don Miguel Hablaba pausadamente Su voz No era la misma Que cuando regaba Las plantitas Hoy hablaba Sin mirar A las mujeres La cultura La cultura Comenzará Su represión Esta vez Tampoco Viviremos En paz De la intimidad Que consigamos Para nuestros deseos Y sus realizaciones Depende todo Catín interrumpió No aguantaba No aguantaba más No puedo soportar El movimiento De tus labios Miguel Nunca sé Lo que dices Con el doctor Sí Me pasa lo mismo Nunca sé Lo que dice Solo escucho El murmullo Del mar Y contigo Perdón señoras Mi amado Cuando hablas Me siento Una de esas estrellas Lejanas Inalcanzables Que quieres conquistar Don Miguel Hablaba pausadamente Catín No lo irritaba Catín Siempre moría Entre sus brazos Entre sus brazos Catín Era feliz Los intercambios corporales También son intercambios Éticos Y por ahora en España Eso es imposible Dentro de la dialéctica Del cielo y del infierno Nosotros Los mutantes Siempre seremos delincuentes ¿Qué nos están diciendo? Endogamia Clandestinidad ¿Qué nos están ¿Qué nos estás diciendo? Endogamia Clandestinidad Don Miguel Hablaba pausadamente Hoy todo le venía bien Hoy sin duda Tenía todo preparado Quiero decir simplemente ¡Pero! ¿Pasa por aquí? Sí ¡Ajá! ¡Ajá! Bueno Toma Cuidado Los intercambios corporales Quiero decir simplemente Que en este momento Del proceso Debemos mostrar Nuestro saber Y que el único Testimonio De nuestras vidas Deben ser Nuestros escritos Y yo Que soy pajera ¿Qué hago en esta casa? Porque parece que aquí Solo pueden vivir Escritores Alfa era nuestro corazón Sangrante Nuestro luto Una muchacha Atada a los vacíos Amante de Juan El muerto Ella estaba Autorizada A decir cualquier cosa En cualquier momento Era una asesina Mataba con el coño Parecía de la fiebre Del Nilo Cuarenta o cincuenta Orgasmos En un día A veces no eran suficientes Con Juan Pasó de la guerra Que la guerra Con Juan Pasó Que la guerra Le fue quitando fuerzas Quiero decir Entre la guerra Y ella Lo mataron Don Miguel Hablaba pausadamente Todo era verdad Y todo era mentira Él sabía Que las dudas Estarían hasta el final Todo era delirio Todo era realidad Todavía no era Bienaventuranzada Todo era dolor Habló también De la sexualidad Habló también De la genitalidad Querida Alfa Deben fluir En nuestra casa Entre todos sus habitantes Todo el tiempo Cumpliendo Como única condición Por ahora Que ni siquiera Nosotros mismos Nos demos cuenta Quiero decir Que si Alfa Necesita hacer el amor Con Juan el Muerto Más de una vez Por mes Me parece bien Que le traigan A Juan el Muerto Más veces por mes Del cementerio Lo que me parece mal Es que además Quieran publicarlo En el diario Exacto Y acaso No sería maravilloso Salir en todos los diarios Se le había dado Una posibilidad Y Alfa insistía Se imagina Don Miguel Con las fotografías Yo desnuda Entre gusanos Y las chicas Y el olor a podrido Y usted Y los muchachos Bailando alrededor Del cajón Y todo Don Miguel ¿No le parece maravilloso Y digno De ser publicado Todo para curarme? Don Miguel hablaba Pausadamente Todos tenían su razón Todos su locura La sexualidad De las familias Ampliadas Terminará siendo Absolutamente Diferente A la sexualidad Llamada normal Quiero decir Llegará a lugares A veces Ni siquiera previstos Y cuando previstos Prohibidos Por la cultura Por lo tanto Nuestra sexualidad Tiene derecho A la clandestinidad Hagamos menos ruidos El mundo nos escucha Todos dejaron El comedor En silencio Y en pequeños grupos Fueron entrando En habitaciones diferentes La escena Del ascensor Estaba a punto De ser vivida Por ella Nuevamente Katín se animaría Y hablaría Esta vez Todo delante De todos Pero sin embargo Las vivencias Serán placenteras Y se dejó estar Fue apoyando Su cuerpo Lentamente Contra el cuerpo De corazón De miel Katín sabía Lo que buscaba Corazón de miel Haría de viejita Y don Miguel O Alesio Por unas pesetas Haría del otro Yo del doctor Si Todo sería maravilloso Cuando la cabeza Sobre Luisa Y sus piernas Encogidas Entre las piernas De corazón De miel Katín Se quedó Dormida A la mañana Siguiente Despertó En la habitación De Luisa Y Alesio Le dolía un poco El culo Y comentó Con Luisa El dolor Y Luisa Comenzó A reírse Como una tonta Y Katín Muy sorprendida Preguntó ¿Qué había dicho? Mira nena Le dijo Luisa Ayer hiciste Un escándalo Después de la reunión Donde se decidió Tomar Europa Nos quedamos Charlando Alesio Corazón de miel Tú y yo Tú enseguida Te pusiste a gritar Que te morías Que no te dejáramos Morir Y después Con una insistencia Que sabes Que a don Miguel No le gusta Le pedías Que te follara Por el culo Para salvarte La vida Creo Que al final Don Miguel Aceptó Estuvieron En esta habitación Tú gritabas Mucho Parecías virgen De ahí Te dolía Él te decía Que bueno Que entonces Lo dejaran Chúpame la polla Te dijo En un momento O podemos Tomar un cafecito Pero tú Parece Estabas Repitiendo Llorando Insistías No importa Don Miguel Reviénteme Pero no me deje morir La verdad No sé Si don Miguel Pudo o no Luego Tú llamaste Alesio Que estuviera Con nosotras Y estuvo Y fue bárbaro Pero por esa cosa De los gritos Y los llantos Nos cobró Diez mil pesetas A Catín Siempre le interesaba Otra cosa ¿Y corazón de miel? Preguntó A corazón de miel Siempre le pasaba Lo peor Nadie la quería Todos la perseguían Pero ella Era fiel Amaba sobre todo El corazón De las cosas La miel Del corazón Quiero decir Tenía una pasión Perpétua Por los mínimos detalles A corazón de miel A pesar de los consejos De don Miguel Le gustaba gobernar Quería imponer Como moda Y obligación El amor Estaba loca Pero ayer a la noche Insistió Catín Ayer a la noche Cuando don Miguel Me rompía el culo Ella ¿Qué hacía? Ya te lo dije Catín Ya te lo dije A corazón de miel Le gusta gobernar Estaba escribiendo Al principio Colaboró un poco Trajo la vaselina Y creó Que te dio un beso En la boca a ti Y después se fue a escribir Pero a ti Te quiere Siempre habla Con cierta ternura Cuando habla de ti Y ahora ¿Qué te pasa Luisa? ¿Acaso corazón de miel A ti no te quiere? Me teme El otro día Cuando estuvimos Con Alesio Las dos No me dio Un solo beso Como Como la gente Y después Cada vez que me tocaba El coño Parecía que tocaba Mierda Con la punta De los deditos Y sin respirar Con Alesio Follaron bien Clásico Con algunos golpes Pero a mí Me teme Yo tengo que ser El presidente El doctor Capo Tenía su nivel Él Don Cristobal El doctor sí Don Miguel y Alesio Parecían iguales Quiero decir Como hermanos Hablaba uno O bien hablaba Cualquiera de los otros Y nunca sacaban Ninguna conclusión Entre ellos Lo importante Era hablar Las conclusiones Venían solas Yo tengo que ser El presidente El doctor Capo Tenía su nivel El tiempo De las arenas En el rostro El tiempo De los oscuros Rostros demenciales El tiempo Donde él Y su doble Eran una sola persona El tiempo De la bicicleta mortal De la máquina Succionadora Del sórdido Trapecio Del viejo circo En su mirada Un alucinado Por el poder De las transformaciones Un bosque De leche Incendiado Por el amor Locura Y belleza Eran para él Los límites Del poder Ya que lo humano Nos decía No es semejante A nada Yo tengo que ser El presidente Soy el nivel Más alto Del humano El grado Más alto De imperfección Del primitivo Del primordial Encuentro De la naturaleza Con la cultura Yo soy el único Sobreviviente El empecinado El que quiere vivir El que todo lo que quiere Para todos El que todo lo quiere Para todos Una fina estrella Entre mis dientes Y el hondo Ronquilo del mar Te recuerdan El doctor Capo Tal vez Presintiendo La importancia De sus palabras O el aburrimiento De alguna mujer Murió en silencio Una muerte natural Cotidiana Una especie De muerte atascada Una necesidad De repetición Antes de morir Le pidió a Aurora Que lo masturbara Y nada más Que lo masturbara Y nada más Todo podía haber Terminado ahí Tranquilamente El doctor Capo Podría haber muerto Tranquilamente Esa misma noche Y junto con él El poder Pero ese No habría de ser Nuestro destino Aurora haría Lo imposible Por no dejarle morir Don Miguel Ya se lo había dicho A don Capo Te lo tienes que follar Basta de paja Porque se nos va a morir Aurora comprendió Nostárgica perdida Entre los viejos juguetes Como si fuera Una severa institutriz Aurora La mujer De los sagrados Cielos eternos La congelada Por las emociones Nuestra mujer sensible La productora De placer sexual En los hombres A sueldo Nos conocía a todos Su ternura Era incalculable Y el milagro Fue luz Entre sus piernas Aurora Marina Emblema De la caridad Y la lujuria El doctor Capo No podrá resistir Esta vez Su cuerpo Será nuestro Aurora Él tenía sus planes Pero perdón Por haber dudado De vosotros Las mujeres Aplaudían Calurosamente Dudé De cada uno De vosotros Y de mí mismo Cada hombre Era mi enemigo Cada mujer Su espía Tratando 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 de ocultarme De todos Tratando De que no Me robaran Los pensamientos Tratando De que no Desviaran Mis ideas Cuidándome Todo el tiempo De la contaminación De los intercambios Contraje Hace 50 años Lo que yo creía Y la medicina Moderna Creía conmigo Una enfermedad Mortal La enfermedad Del poder La constipación Emblemática Os agradezco Ahora señores El porvenir Que me habéis otorgado En cuanto a Aurora Pido que se Me permita Con ella Un último Intento De rebelión Hablar a solas Con ella Y ahora señores Si ustedes Me permiten Por favor Un momento Doctor Capo Interrumpió Don Cristobal Quiero hacerle Antes una pregunta Cuando Su pene Se puso En erección Por primera vez En su vida En su culo No sintió nada Quisiera reservarme Las asociaciones A su pregunta Para el encuentro Que espero Ustedes me permitan A solas Con Aurora El doctor Capo No daba más Siempre había Un nuevo nivel Siempre otro más Y ahora ¿Qué quieren Con mi culo? Es verdad Que en el momento Culminante Con Aurora Sentí deseos También por primera vez De que alguno De los muchachos Me rematara Me rematara De atrás Pero a mí El culo No me lo van a tocar Ya se di demasiado Ahora quiero que Escuchen mis proyectos Ahí en Escúcheme doctor Capo Usted también cree Como Alessio Que el culo Es el órgano De la mejor visión O un órgano sexual Omega Es lo que se dice Una mujer hermosa Una especie De Catapulta A los delitos Sexuales Hay en su pequeño Cuerpo Una concentración Tal de hormonas Femeninas Cantidad suficiente Y solo en su pequeño cuerpo Como para enloquecer Un continente de hombres Cuando ella hablaba Los hombres Permanecían silenciosos Se dejaban llevar Por la sirena De carbonero y sol Hacia el destino De la carne Omega Era la muerte Su belleza No tenía límites El doctor Capo Temblaba Estaba claro Que toda la cuestión No era por su culo Que se trataba Del culo De la cultura occidental Un esfínter Tejido de aceros Y preámbulos Un gran culo universal Bajo cuyos caprichos Se organiza Creo haber entendido Todo perfectamente La famosa Dialéctica humana Dicen Del dar Y recibir Del tener Y no tener El doctor Capo Verdaderamente emocionado Dijo Creo haber entendido Todo El experimento Conmigo Es que yo Conviva Entre dos fuegos Partiendo del orgasmo Llegar hasta la muerte Partiendo de la muerte Llegar hasta el orgasmo Rechazo entonces Mi solicitud De una charla Solas con Aurora Y pido Que se me permita Compartir por un tiempo La misma habitación Con ella Aurora La profesional Del orgasmo Y la bella Y pequeña Señorita Omega La profesional La profesional de la muerte Acepto ser El Tupac Amarú Del siglo XX Acepto ser El símbolo Del descuartizamiento Final Entonces Deben saber Señores Que yo Tengo que ser El presidente Un viaje Un largo viaje Alrededor de la muerte Y la locura El doctor Capó Tenía su nivel Ropas de seda Argusias Una inclinación Por los pequeños detalles Manteles De organza Para las ceremonias Nocturnas Y a pleno sol En mediodía Cuando en el hombre Se anuncia La posibilidad De comerse A sí mismo Él pedía Que sobre la mesa En el centro Mismo del festín Hubiera siempre Un rojo Y estúpido clavel Como una mancha De sangre Y sus lágrimas Sobre la fotografía De su madre Su sexualidad No tenía límites Le daba por comer O por dejar de comer No paraba nunca Ellas estaban asustadas De esa boca sangrante Devoradora Primitiva De esa huella De lo inanimado En el hombre Él sabía Y saber Era su verdadero mal Que el incesto Consumado Cobra su verdadera dimensión Cuando me doy cuenta De que tampoco Era eso Que quería tener Lo que tuve Una especie De desilusión mortal Y sus posibilidades No sentir Sentir Y reprimir Fragmentación Del ser Un modo de hablar Casi un estilo Y una manera De sentir infantil Plena de ternuras Y encantos Imposibles De realidad Desviaciones En el funcionamiento Adecuado De los esfínteres Una especie De anarquía Incontrolable Don Miguel Diría En este momento Sin ley Quiere decir Sin ley Y nadie goza Si será Hijo de puta El doctor Capo Tenía su nivel Él A don Miguel Lo quería muerto La bienaventuranza Para su plan Dependía De ese acto Casi divino Y espectacular La muerte De don Miguel Su espejo Malogrado Un frío Intenso En su tibieza Un mar Inmenso Para su poca luz Un par De su cuerpo Aterrada Una imposibilidad Permanente De ser Tan hijo de puta Como él Tan loco Era evidente Don Miguel Era el jefe De la banda De mutantes Y yo Precisamente Yo El doctor Capo Como ustedes saben Vendría a ser Otro experimento Otro experimento Más De esa diabórica mente Esa mente Capaz De las más Inverosimiles Transformación Es la mente De un verdadero jefe Y yo Su neurótico Hasta los límites Las últimas Consecuencias No puedo soportarlo Lo mataré Con mis propias manos Y conmigo ¿Qué experimento Quieren hacer conmigo? ¿Acaso El de la puta Cósmica? Yo lo único Que deseo Es que curen A Catín Para que podamos Volver A vivir Juntas Carbonero y Sol No ¿Alguien quiere Seguir leyendo? ¿El? ¿Elena? ¿Qué? ¿Y esto? Carbonero y Sol No era para Diana Lo que era para Catín Para Diana Carbonero y Sol Era casa De los psicoanalistas Una casa Donde nada Tenía Un claro deseo De vivir O estar en ella Sino más bien Una profunda necesidad Carbonero y Sol Era la casa Donde te cambiaban El nombre Por una cifra La personalidad Por una función Una especie Una especie de taller Después me mandaron Solo gemido De goce De goce O de dolor Ella soportaba Todo en silencio Mis golpes Y los consoladores Mis besos Y las procacidades Y nunca era feliz Quiero por lo tanto Que me devuelvan A mi Catín Y la quiero Como ella Era antes Muerta Una muñeca de trapo Un dibujo Sobre una cartulina negra Yo misma Era su corazón Su único deseo Su palabra Ella Diana Había cometido Un error Desde el día Que había comenzado Su psicoanálisis Didáctico Obligatorio Por consejo De don Miguel Con el doctor Si No hubo Un solo día Que Diana No hablara a Catín De lo maravilloso Que era El doctor Si Diana después Aprendería Con don Cristobal Que el padre Es solo La palabra De la madre Catín escapó Y desnuda Aquella vez Recuerdan Sentada en el mostrador Del bar Gritando Yo quiero que venga El doctor De mi amiga Diana El doctor Que te enseña Baila A hablar Escribir Es difícil Releo Infinitas veces Las 17 páginas Anteriores No puedo Darme cuenta De quien escribió Esas 17 páginas Ni de quien Fue la diabólica Idea de juntar En tan pocas páginas Tantos personajes Casi un desafío A la locura Una idea Clara y precisa Demasiado grande Para mi cuerpo Y yo tengo mis vicios Quiero ser escritor Es decir Que todavía No comparto Nada con nadie Pienso ahora Que Catín Está muy agrandada Don Cristobal Poco desarrollado Don Miguel Demasiado irreal Las otras mujeres En general Poco desarrolladas Y se ve además Que no hay un claro Proyecto de A dónde se quiere llegar Algunos locos Y varias putas Todo mezclado No debe alcanzar No debe alcanzar Me imagino Para escribir una novela Y sin embargo Y sin embargo Y a pesar de que Todos los personajes Están casi muertos Quiero seguir Quiero saber Algo más de ellos Me intrigan Me intrigan ¿Dónde estarán Confío contra la locura? Contra el hambre? El psicoanálisis Posibilita Cierto tipo de ilusiones La escritura Siempre te deja solo Con los pacientes Que se curan Sufren menos O se adaptan El psicoanalista Va llenando su vida Y el escritor ¿Con qué va llenando su vida? ¿Con qué? ¿Acaso con el aplauso O la indiferencia? ¿Acaso con la maravillosa Insistencia vaginal De quiero tener Al lado mío Un hombre famoso? Yo preferiría Que se acabaran Las bromas Ocho o diez horas diarias Escribiendo a máquina Da lo mismo Si es para la gran novela De fin de siglo O para Lamerle el culo A los banqueros La espalda Duele igual Lipusquia No estaba tan contenta Como al iniciar La lectura del material Que yo había conseguido Del futuro cercano Estaba como decepcionada Pero también estaba contenta Porque lo habíamos conseguido Pero con más intensidad Estaba decepcionada Por lo que yo Había encontrado En el futuro cercano Treinta años después Tanto que permaneció Veintitrés horas Sin mirarme a los ojos Casi se muere Qué bueno Qué espectacular Qué capítulo ¿Cómo era la habitación? Una habitación común ¿No? Que era una habitación común Sí Una habitación común Muy bien Son casi treinta páginas Son casi treinta páginas Tenemos que hacer un recital más Con el cuerpo Sí Hay dos Hay un capítulo más Pregunte por preguntar algo Está el límite uno El amor Y los tres Y los tres después Entonces que era un capítulo Pregunte por preguntar algo Muy bien Le ponemos una marca ahí Bueno es el último capítulo Vale Además usamos Pues dame el libro Que estaba aquí Dame el libro Que estaba aquí Bueno Seguimos el próximo día Sí Muy bien Qué profusión de personajes Sí Qué conversación Sí Chao Chao ¿Cuánto no? Todos metidos en la misma cama Una habitación común Chao, chao Chao Ya les de Queremos Chau Chao 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 Chao